Hola, soy Gustavo Antonio Sandoval Ángeles. Estoy terminando mi doctorado en el CIMPESTAB en la Ciudad de México con el doctor Isidoro Guitler. En esta ocasión vengo a platicarles sobre grafos que admiten un encaje en el toro y su reducción mediante operaciones elementales. Sea este una superficie compacta, un grafo G tiene un encaje en la superficie, si existe una función inyectiva de G a la superficie. Es decir, los vértices de G se mapean a puntos distintos en la superficie y las aristas de G se mapean a arcos simples en la superficie. Estos arcos solo se pueden tocar en sus extremos. Un grafo H es menor de un grafo G si H se puede obtener de G mediante el borrado y contracción de aristas. En este sentido, el borrado y contracción de aristas pueden tomarse como operaciones elementales. Una familia de grafos es cerrada bajo menores si para cada grafo en la familia, todos los menores del grafo también están en la familia. Como ejemplo, están los grafos aplanables. Un grafo es aplanable si existe un encaje del grafo en la esfera. Además, si un grafo es aplanable, todo menor de él también va a ser aplanable. Por lo tanto, la familia de grafos aplanables es cerrada bajo menores. Un grafo G es menor prohibido de una familia cerrada bajo menores si no está en la familia, pero cualquiera de sus menores propios sí está en la familia. Proverson y Seymour mostraron que el conjunto de menores prohibidos para cualquier familia cerrada bajo menores es finito. De esta forma, podemos reformular el conocido teorema de Wagner de la siguiente manera. La familia de grafos aplanables es cerrada bajo menores. Más aún, solo tiene dos menores prohibidos, K5 y K33. Además de las operaciones de contracción y de borrado de arista, nosotros trabajamos con las operaciones del Tawai, que consiste de cuatro reducciones. Si tenemos un vértice que tiene una arista incidente a él, un vértice de grado 1, lo podemos eliminar. A esto le llamamos reducción de grado 1 o reducción de hoja. Si tenemos un vértice que tiene dos aristas incidentes en él, un vértice de grado 2, podemos eliminar este vértice y agregar una arista entre sus vecinos. A esto le llamamos reducción en serie. Si tenemos aristas en paralelo, podemos eliminar todas salvo una de estas aristas. Esto es una reducción en paralelo. Y si tenemos lazos, podemos eliminar todos los lazos. A esto le llamamos reducción de lazo. Además de esto, tenemos dos transformaciones. Si tenemos un ciclo de tamaño 3, podemos eliminar las aristas del ciclo, agregar un vértice, y agregar un vértice, y agregándolo adyacente a los vértices del triángulo. A esto le llamamos transformación delta y. La transformación y delta consiste en, si tenemos un vértice de grado 3, eliminar este vértice, y agregar las aristas entre los vecinos de este vértice. Por ejemplo, tomemos acá 5. Apliquémosle una operación delta y en este triángulo, después una operación y delta en este vértice, obteniendo este grafo G2. Luego aplicamos una operación y delta en este vértice de grado 3, obteniendo el grafo G3, y finalmente, todas las reducciones en paralelo, obteniendo K4. En este caso decimos que K5 es delta y reducible a K4. Y para eso nos sirven estas operaciones elementales, para ir reduciendo los grafos. Así sea en el caso de los menores, o en nuestro caso que es delta y reducibilidad. Por ejemplo, Nakamoto utiliza otras transformaciones para mantener triangulaciones cuadrangulares, para mantener cuadrangulaciones en el torno. Un grafo G con exo es delta y reducible a un grafo H, si podemos obtener H aplicando operaciones delta y sobre G. Si H es un vértice, solo diremos que G es delta y reducible. Un vértice distinguido se llama terminal, si se prohíbe aplicar cualquier operación delta y en él. Es decir, este vértice terminal no será eliminado por las operaciones delta y. Un grafo G es K terminal, si tiene K vértices terminales. Sea G un grafo K terminal. Si G es reducible a un grafo H, y H tiene a los K vértices terminales de G, decimos que G es K terminal reducible a H. En el caso de que H solo tenga los K vértices terminales de G, solo decimos que G es K terminal reducible. Sabemos que todo grafo aplanable con exo es delta y W reducible. También sabemos que todo grafo aplanable con exo es dos terminales reducible. Es decir, si tenemos un grafo aplanable y elegimos cualquiera de sus dos vértices como terminales, vamos a poder reducir a este grafo a una arista entre estos dos vértices. Y también sabemos que todo grafo aplanable con exo es tres terminales reducibles. Si G tiene número de cruce uno, entonces G es delta y W reducible. Eso quiere decir, un grafo tiene número de cruce uno, si existe un dibujo en la esfera de él, de tal forma que exactamente dos aristas se crucen. Estos grafos son delta y W reducibles. Otros resultados los podemos encontrar en estos artículos. Trumper mostró que la familia de grafos delta y W reducibles es cerrada bajo menores. Warkentine probó que el grafo K6 es un menor prohibido para la familia de grafos delta y W reducibles. Si se fijan, K6 tiene triángulos, por lo tanto le podemos aplicar transformaciones delta y y transformaciones y delta. Estas transformaciones no eliminan aristas, solo las están transformando, solo las están moviendo. Si aplicamos todas las posibles transformaciones delta y y y delta sobre K6, obtenemos estos siete grafos. Entre ellos está el grafo de la familia de Peterson. Está el grafo de Peterson. Por lo tanto, a esta familia de siete grafos le llamamos la familia de Peterson. Yamin Yu mostró que hay al menos 60 mil millones de menores prohibidos para los grafos delta y W reducibles. Entre los menores prohibidos están los grafos de la familia de Peterson y K5, 5 menos un emparejamiento perfecto. Se conjetura que esta es la lista completa de menores prohibidos. También sabemos que si G es un grafo que tiene un encaje en el plano proyectivo este grafo es delta y W reducible si y solo si G no tiene a ningún grafo de la familia de Peterson. En ese sentido, la hipótesis de tener un encaje en el plano proyectivo sirve para excluir a todos los demás menores prohibidos y solo quedarse con la familia de Peterson. Los resultados que vamos a exponer han surgido del estudio de la delta y W reducibles de grafos que tienen algún encaje en el toro. Nuestro primer resultado es que solo los grafos de la familia de Peterson y K5, 5 son un emparejamiento perfecto de los menores prohibidos conocidos para la delta y W reducibles son toroidales. Es decir, de los más de 60 mil millones de menores prohibidos solamente 8 son toroidales. Tuvimos como objetivo probar que si un grafo G tiene un encaje en el toro entonces G es reducible o G tiene un grafo de la familia de Peterson o K5, 5 sería un emparejamiento perfecto como menor. Creemos que de hecho este es el último resultado que tiene a 8 menores prohibidos. dado que sabemos que muchos de los menores prohibidos de Yamin Yu tienen encajes en el dos toro. En esta imagen podemos ver representado una tres separación. Una tres separación está formada por dos subgrafos G1 y G2 tales que no comparten ninguna arista no hay una arista que vaya de G1 a G2 y su intersección está formada por exactamente tres vértices en este caso. Sea G un grafo. Una K separación de G es un par de subgrafos G1 y G2 tales que la unión de ellos es igual al grafo original no comparten aristas y el orden de la separación es la cardinalidad de los vértices que comparten tanto G1 como G2 al conjunto de estos vértices lo llamamos un K corte. La K separación y el K corte son esenciales si G1 menos el K corte y G2 menos el K corte tienen al menos dos vértices. De esta forma probamos que si G tiene una K separación esencial mínima con K igual a 1 o 2 o 3 y G es un menor prohibido para la delta guardia de docibilidad entonces G tiene G no tiene ningún encaje en el toro. Es decir si existiera algún otro menor prohibido con un K corte esencial mínimo de orden 1, 2 o 3 para la delta guardia de docibilidad entonces este no sería toroidal. Este teorema es importante dado que no sabemos la lista completa de menores prohibidos para la delta guardia de docibilidad. Puede existir puede ser que un grafo tenga varios encajes en el toro. Por ejemplo estos son dos encajes del grafo de líneas de K3C pero son diferentes. Una de las diferencias consiste en que si yo tomo aquí este ciclo naranja es un ciclo que no puedo contraer en el toro a un punto. Es un ciclo que está así en el toro. Este ciclo decimos que no es contraible a un punto y este ciclo corta exactamente en tres vértices a este encaje. Por lo tanto decimos que este encaje es tres representativos. En cambio el encaje del lado derecho tiene podemos dibujar un ciclo no contraíble en el toro de tal forma que pasa intersecta solamente en un vértice al encaje. Este encaje es uno representativo. Se afía un encaje de G en una superficie. La representatividad de F de Phi es el menor número K tal que S contiene una curva cerrada no contractil que intersecta el encaje en K puntos. En este caso decimos que Phi es un encaje K representativo. Probamos que si G es un grafo uno terminal tal que tiene un encaje en el toro con representatividad uno entonces G es uno terminal reducible. También probamos que si G tiene un encaje K representativo en el toro con K mayor o igual que 4 entonces G tiene como menor a un grafo de la familia de Petersen o K55 sin un emparejamiento perfecto. Por lo tanto no es delta guard reducible. Estos dos teoremas nos sirven para enfocar nuestra atención en encajes dos representativos y tres representativos en el toro. Un grafo G es APEC si tiene un vértice tal que al borrarlo es aplanable. Nosotros probamos que si G es un grafo APEC que tiene un encaje tres representativo en el toro entonces G es delta guard reducible. Para probar este teorema nosotros probamos que todos los grafos APEC que tienen un encaje tres representativo en el toro son de esta forma tienen esta estructura y esto es y este ha sido un método que hemos ido desarrollando. es decir usar la hipótesis de ser toroidal y tener alguna representatividad para de ahí generar una estructura caracterizar una estructura de los grafos que cumplen estas hipótesis. Esto nos sirve tanto para encontrar a los grafos de la familia de Peterson o K5-5 si no un emparejamiento perfecto o para reducirlo. También por último probamos que si G tiene un encaje K representativo en el toro con K menor o igual que tres entonces G es delta igual reducible o G tiene un grafo de la familia de Peterson o K5-5 si no un emparejamiento perfecto como menor. Gracias por su atención. Aquí dejo algunas referencias y nos nos vemos en el congreso.